Los Yankees de Nueva York han anunciado noticias desalentadoras sobre su prospecto Oswald Peraza, quien continúa trabajando con el cuerpo médico del equipo en el complejo ubicado en Tampa, Florida. Las expectativas eran altas para Peraza, quien estaba destinado a ocupar el puesto de utility en la organización antes del inicio de la temporada. Sin embargo, una lesión en el hombro ha alterado significativamente sus planes y su regreso a los terrenos de juego se ha retrasado considerablemente. Aprovecha tus conocimientos para apostar en línea. En micasino.com, regístrate y utiliza nuestro código Altuve para comenzar. Tendrás acceso a una variedad de opciones de apuestas deportivas. Juega y ganas dinero desde la comodidad de tu hogar. Visita el enlace en la descripción del video para registrarte. Además, participarás por una camiseta de Ronald Acuña. La lesión de Peraza ha frustrado sus aspiraciones de hacer el roster del día inaugural y ahora enfrenta un periodo prolongado de rehabilitación antes de poder regresar a la acción con el uniforme de los Yankees. Según Aaron Boone, manager del equipo, a Oswald Peraza todavía le faltan al menos un par de semanas para jugar en partidos de ligas menores. Esto sugiere que Peraza todavía está en una etapa temprana de su recuperación y que no se espera que esté listo para regresar a las grandes ligas en el corto plazo. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico y del propio Peraza por avanzar en su rehabilitación, la situación sigue siendo compleja, aunque ha estado bateando y lanzando en el complejo de los Yankees en Tampa. Su regreso al equipo principal parece estar al menos un mes de distancia. Se espera que el infielder comience una asignación de ligas menores en las próximas semanas, pero necesitará tiempo adicional para recuperar su forma física y su ritmo de juego antes de poder ser considerado para la acción en las grandes ligas. La mala suerte ha sido una constante para Peraza en los últimos años. En la temporada 2023, perdió la titularidad del campo corto ante Anthony Volpe durante la pretemporada y pasó la mayor parte del año en AAA. Esta última lesión solo agrega más obstáculos en su camino hacia el éxito en las grandes ligas. Para Peraza, este periodo de rehabilitación será crucial no solo para su regreso al juego, sino también para demostrar su capacidad para superar la adversidad y recuperar su posición como uno de los prospectos más prometedores de los Yankees. Si logra recuperarse por completo y retomar su nivel de juego anterior a la lesión, aún puede tener un futuro brillante en el béisbol profesional.